Señor de los cielos Madre adorada Nadie como tú Para mí eres Hoy incomparable Así se baila, ¿o no? Ni el oro, ni la plata Nadie iguala a tu cariño Tu mensaje y tus consejos Me hace falta cada momento Para ti viejita linda Ni el oro, ni la plata Nadie iguala a tu cariño Tus mensajes y tus consejos Me hace falta cada momento Madre mía Perdóname si un día le fallé Solo quiero que sepas Siempre lo llevaré en mi corazón Y en mi pensamiento Tus sabios consejos Tus buenas enseñanzas Para ti mi hermana, mi amiga Esa eres tú Madre mía Junto a mi padre Y mis hermanos Somos felices Somos felices Madre querida Así, así, que linda familia Ni el oro, ni la plata Nadie iguala a tu cariño Tus mensajes y tus caricias Me hace falta cada momento Como te extraño, madre mía Ni el oro, ni la plata Ni el oro, ni la plata Nadie iguala a tu cariño Tus consejos, tus mensajes Me hace falta cada momento Ahora sí, ahora sí Perdón te pido, madre mía Perdón te pido de rodillas Si algún día a ti se llora Perdón te pido, madre mía Perdón te pido, madre mía Perdón te pido de rodillas Si algún día a ti se llora Perdón te pido, madre mía Y con todo el corazón Para mis dos lindas madrecitas Inocenta y Josefina Ramírez Ay, ay, ay Así, así Willy Y César Padre y Panta Aguilar ¡Llévala ya! Pedrito Terán Vamos a Cochapampa Baila, baila Sergio Julpeamora Y la vamos Al tambo Pampa Marca Aurelio Rojas Así, así Baila, baila Y Adelio Cruzado Y seguimos con más éxitos Oye, Asensio Huerta Ramírez Baila, baila Para Dale Así, así, así Para que bailen todas Madrecitas, nietas Del Perú, América y el mundo Te quiero mamá Adelio Cruzado Éxito Ítalo Vá Sree Gracias por ver el video.